hola a todos estáis con smith teams 1 estamos en el nuevo tráiler de el nuevo mapa de among us la verdad vamos a ver qué se nos trae por acá y bueno cuando lo tengamos para poder jugar pues lo también nos traerá el canal mira estamos en una nave grande estoy resfriado no sé si no lo estáis seguramente hoy no llega directo pero bueno estamos en the ar ship y el 5000 among us estaba de llegar en 2021 si no me equivoco y aquí tendríamos el nuevo mapa tenemos nuevas zonas en nuevas skins la verdad nuevas tareas nuevas pruebas la verdad están bastante bien como veis esto sería una prueba de limpiar un cristal rojo y lo más interesante sería que teníamos tenemos escaleras y tenemos como plataformas que se mueven ahora lo veréis y eso está bastante bien son cosas nuevas que agregan y esto esto de aquí sería como un teleport o algo tú eliges una opción y creo que te manda a otro sitio si no me equivoco así que no está mal que agregan nuevas cosas la verdad y como decía antes esto es lo de la plataforma que si la tenemos en el otro lado no podemos pasar de lado a lado y tenemos que coger las escaleras porque no podemos pasar por acá esto sería una cocina que la verdad aquí te pueden cerrar porque en este mapa hay muchas puertas que las podemos cerrar que está muy bien y si te encierran aquí te salen por la alcantarilla te pueden matar perfectamente así que mucho cuidado con las zonas donde las puertas se cierren mira es lo que acabamos de ver ahora lo vuelvo a poner lo que acabamos de ver ahora es una nueva animación de muerte seguramente pongan más de una así que hay que estar atentos porque están bastante bien y hay que analizarlas todas la verdad y nada más este sería el nuevo mapa de among us llamado archip que se va a venir para 2021 exactamente no sé cuándo pero cuando lo tengamos lo voy a subir al canal así que si no quieres perderte lo suscríbete dale like comenta comparte activa la campanita si puedes la verdad y si quieres te puedes pasar por mis guías mis tutoriales mis templos los tengo aquí debajo en la descripción puedes pasar sin ningún problema y si te unes a miembros pues me ayudaría bastante también tengo un disco que bastante gente por ahí la verdad somos como 17.000 si no me equivoco somos bastante gente que también te puedes pasar por ahí y si te pasas por mis redes sociales como twitch twitter facebook pues también estaría bastante bien así que nos veremos en otro vídeo perdurar por mi voz pero que estoy resfriado y no puedo no puedo hacer mucho la verdad y bueno nos veremos otro vídeo y adiós adiós